Se cumplen 10 años de la desaparición más inquietante de Mallorca. Tras miles de pruebas e informes, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha llegado a una conclusión. El secuestro de Malen, que es la desaparición a la que hacemos referencia, fue fortuito y se subió a un vehículo de un conocido de forma voluntaria. Sucedió un lunes, 2 de diciembre de 2013, en Son Ferrer, en Magaluf. Los agentes también han diseñado un perfil del principal sospechoso. Enseguida les vamos a dar todos los datos. Y giro tremendo, brutal, en el caso del asesinato de un hombre en San Adrià del Besòs, en Barcelona. Su pareja acaba de ser detenida. Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso de que un hombre había muerto. Y una mujer estaría herida en el domicilio de San Adrià del Besòs. Ella explicó a los agentes que dos personas llamaron a la vivienda y que cuando abrió la apuñalaron. Posteriormente accedieron al interior del piso donde mataron a la pareja. La mujer de 26 años ha sido detenida, acusada de matar al hombre. Y detenido un menor en Plasencia, otro en Palma de Mallorca. Se preguntan por qué en esta ocasión no tiene nada que ver ni con manadas ni con violación. Tremendo. Han sido detenidos porque están realizando propaganda yihadista en videojuegos. Los dos menores están acusados de cometer delitos de terrorismo relacionados con la presunta difusión de material propagandístico del Estado Islámico del Daesh. Incendia la casa de su pareja en Tenerife. El pequeño de cuatro años también estaba dentro. El hombre de 31 años y nacionalidad rumana incendió su domicilio donde estaba su mujer de nacionalidad española. Y el pequeño al que yo hacía referencia ahora mismo como consecuencia del fuego. La mujer que tiene 34 años está ingresada en coma inducido con quemaduras graves. Mientras que el menor fue atendido por los servicios de emergencias. Y afortunadamente se encuentra en buen estado. Y dos detenidos ya por maltrato. Menudo escándalo ha sucedido en una guardería en Pozuelo. Un lugar de primerísimo orden en Madrid. Y además esta guardería la conocían como una guardería de ricos porque allí dejaban a sus hijos algunos deportistas y especialmente futbolistas muy, pero que muy famosos. Ya les digo, el escándalo entre los vecinos de Pozuelo de Alarcón es que es enorme. Estoy hablando de unas localidades de mayor poder adquisitivo de Madrid donde residen millonarios y muchos famosos y celebrities. Bien, pues se investigan presuntos malos tratos a bebés de muy corta edad. Se trata de una guardería que en su web se publicita de la siguiente manera. Presten atención. Una escuela infantil con unas características propias que van más allá del concepto tradicional de centro de educación infantil. Pero qué barbaridad. En fin, brutal agresión en Navarra. El portero de una discoteca ha sido agredido de un puñetazo. Ha fallecido a consecuencia de ello. El suceso tuvo lugar de madrugada. Se produjo un enfrentamiento entre varias personas en el exterior de la sala Totem de Villalba, de esta localidad navarra. En el que el portero intentó mediar tratando de evitar que continuaran las agresiones. Momento en el que el acusado le dio un puñetazo, le hizo cara al suelo, inconsciente, quedando en coma. Y que tremendo. Muere un hombre en Galicia a consecuencia de picaduras de avispas, lo que oyen. La víctima se llamaba Adolfo. Recibió varias picaduras cuando se encontraba en la zona de Ocoruchal, donde tenía varias colmenas de su propiedad en las que se encontraba trabajando. Los colmenares en los que ocurrió el suceso. Estaba cerca de su casa. Hablo de avispas velutinas. Y, en fin, vamos a cerrar con un tema absolutamente monstruoso. Se investiga a un hombre que lleva practicando sexo con cadáveres desde hace 15 años. La necrofilia de David Fuller salió a la luz en 2020, cuando la policía usó análisis de ADN para vincularlo con el asesinato de dos mujeres. Y desde aquí, que halló millones de imágenes de abusos sexuales en su casa. Las imágenes incluían vídeos en los que tenía sexo con los cadáveres de mujeres y de niñas en las morgues de dos hospitales del sureste de Inglaterra, donde este individuo trabajaba tremendo. Estos son los casos que vamos a analizar hoy en La Huella del Crimen. Bienvenidos a todos. La Huella del Crimen Podemos dar cumplida información de todos estos casos y un análisis profundo gracias a nuestros invitados. Susana, ¿cómo estás? Hola, por favor. Portavoz de Jupol, bienvenida. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Pepe Bonet, que repite y me encanta verle en el plató. Abogado, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, María José. Encantado de estar con vosotros. Bienvenido. Y Miguel Sánchez, policía, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y además siempre tan agradecida a él, ¿verdad? Cada vez que le lío de mala manera y tiene que repetir programa el día siguiente. Hoy prometo portarme bien. Muy bien. Eso es bien. Bueno, eso. No te lo crees tú ni dormido. Bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con el primer tema. Les estaba hablando de esos 10 años de una desaparición enormemente misteriosa. Yo les decía que los agentes habían diseñado un perfil del principal sospechoso, un hombre que en aquella época, es decir, estamos hablando hace 10 años, tenía entre 30 y 40 años y ciertos recursos e infraestructura para mantener a la joven retenida en contra de su voluntad en alguna propiedad suya, presumiblemente una finca apartada. Les recuerdo que estamos hablando del caso de Malén. Malén tuvo lugar un 2 de diciembre fatídico de 2013, han pasado. Por tanto, ya 10 años parece ser, según la investigación de la policía, que fue algo absolutamente fortuito. Señores, ella se subió a un coche, fue algo, insisto, fortuito, pero podríamos tener ese retrato robot que yo no sé si 10 años después esto vale de algo. Bueno, a ver, aún todavía no se sabe y se continúa, lógicamente, con la investigación. Sí que es verdad que en los primeros días la Guardia Civil llegó a pensar que esta desaparición había sido voluntaria en los primeros 5 o 10 días. Luego, a medida que fue avanzando el tiempo, pues lógicamente ya se han barajado, como ya has dicho, varias hipótesis, pero sí que es cierto que todavía se continúa un poco con esta investigación. Malén Ortiz, como policía, ¿qué te sabe este caso, Miguel? Es un caso muy parecido al niño pintor de Málaga, si os habéis dado cuenta. Yo estoy más que por el tema de que alguien se llevara en un coche, por el tema de la finca del sospechoso que tenían. Porque me consta que la Guardia Civil yo creo que eran como unos 300 vehículos los que habían logrado en la zona por cámaras en un espacio de tiempo que habían pasado por allí. Sí, investigar 300 delitos, yo supongo que lo habrán hecho, porque no se lleva tanto tiempo. Divides el grupo y dices 10 cada uno, cualquier grupo de policía judicial tiene 10 o 15 funcionarios. Divide los 300 vehículos, cada uno le tocan unos 15, le dices, oye, hazme un completo que llamamos nosotros de cada titular. Y luego me seleccionas los que pueden dar un cierto perfil. Yo creo que por el coche no van a hacer nada. Yo más bien me inclino por el otro tema de que, o este señor que tienen como sospechoso o alguien, porque esta chica baja del autobús con un patinete, le ve, me parece que salen unas cámaras de una gasolinera y de repente desaparece. Es el mismo caso que el niño pintor. Luego, si queréis os cuento una anécdota sobre el niño pintor que hice yo personalmente. Por favor, sí, sí, te levantes de la mesa sin comparecimiento. Si queréis lo uno ya porque es una cosa muy parecida. Yo creo que el niño pintor, yo me fui desde la casa hasta el portal de su domicilio, hasta la parada de autobús que hay en el mercado, hay aproximadamente como 600 metros. Yo creo que no llega a la parada, es mi teoría, puedo estar equivocado perfectamente, porque hay unos recovecos y entonces yo hice tres veces el recorrido y creo que solamente una de las tres me topé con alguien. Entonces, es fácil que todos esos bloques que hay allí, todos esos portales, alguien, es sumamente fácil tirar una prenda y decir a un niño, súbeme esto, alcázame o ayúdame que estoy impedido a alguien en ese portal. Yo creo, porque los de Policía Judicial de Málaga habrán investigado, pero que no llegó ni siquiera a la parada de autobús, yo estoy convencido. Habrán investigado todos esos domicilios, hay que echarle muchas horas y empezar uno por uno. Y en este caso igual, los coches, yo, me consta que la Guardia Civil, porque eso es una cosa que en tres meses, bueno, en tres meses es menos, llevamos diez años con ello, en un año o en unos meses tienen todo lo de los coches. Más bien iría por ahí. Con esto ya termino el tema de Diana Kerr. Aquí se descubrió el cadáver de la chica esta, no quiero decir que tanto el niño pintor como estas otras chicas estén muertos, pero en el caso de Diana Kerr, el teniente de la Guardia Civil, dice, después de haber estudiado todo el tema de los móviles, dice, si el chicle no llega a decir dónde está Diana Kerr, no lo encontramos jamás. ¿Por qué? Porque si hay una persona que entierra un cadáver en una finca y no va, y dice, aquí está, donde hay que cavar, no lo encontramos jamás. Así es mi experiencia, ¿eh? Ay, señor, vamos a la parte del derecho. Señor Bonet, recordamos que la muchacha se baja de esa parada del autobús, lleva una mochila, lleva un monopatín, ha llamado además por teléfono a través de su móvil a una amiga y le dice que se han olvidado las llaves de casa y que, bueno, que se va a comer con su novio justamente en el lugar en el que desaparece. La verdad es que esto se puede catalogar de varias maneras, entre ellas el secuestro, artículo 163.3 del Código Penal, en los casos en los que cuando es superior a 15 días ese secuestro, pues te marca una prisión de 5 a 8 años. Lo que ocurre es que en esta cuestión sí es importante dejar y recalcar un tema y es, ojo con en qué coche nos subimos con determinadas edades, porque como Miguel ha señalado antes, efectivamente un niño, pues es un niño que le puedes engañar de cualquier manera. En otro, ya un adolescente, como era el caso de Mel Malen, ya es más difícil de engañar, pero fundamental y primordial, ojo con quién nos subimos en el coche, porque indudablemente esa persona tenía que ser alguien conocida, de no ser que la subieran a la fuerza. Parece ser que eso se ha investigado y nadie escuchó gritos y nada por el estilo. Parece, Pepe, que está desestimado, la posibilidad de que fuera forzada. Parece que el adolescente se subió de manera absolutamente voluntaria al coche. Bien conocería a la persona que conducía ese coche o no. Y tú estás haciendo una llamada a la atención muy interesante, quizá no lo conocía, pero vete tú a saber por qué motivo se subió voluntariamente. Efectivamente. Luego ya podríamos hablar de una detención ilegal. ¿Cuál es la diferencia? Pues que una detención ilegal es un acto impulsivo, es decir, que no lo tienes premeditado. Un secuestro, por supuesto, si hay premeditación, ya todo de alguna manera se prepara en base a lo que vas a realizar. Y en el otro caso, en el caso de detención ilegal, pues es algo que te puede surgir en ese momento, se te puede ir la cabeza, puedes sentir algo irrefrenable. Pero desde luego, después de, como bien ha dicho Miguel, del estudio que ha hecho Policía Nacional y Guardia Civil, que creo que ha sido de un nivel increíble, porque han efectivamente investigado cada uno de los 300 coches que por allí pasaron y al final se llega incluso a hacer un dibujo de cuáles pueden ser las características de la persona que ese día se llevó a la niña, pero de alguna manera no se ha logrado esclarecer esa cuestión. Lo mismo que con el niño de Málaga, el niño pintor, pues efectivamente, porque es que es muy difícil, es que a veces pensamos que la policía o la Guardia Civil tienen algo, una máquina que le metes los datos y al momento ya te da todo. No, no es así. Desgraciadamente no es así. Aún con un trabajo magnífico, excepcional, de nuestros profesionales, de hecho es conveniente señalar que tenemos una de las mejores policías y Guardia Civil que hay en el mundo, o sea, no es solamente en Europa, pero los milagros no los hacen. Pues más datos, si me lo permiten, para entender más este asunto, este suceso con el que hoy abrimos la semana y abrimos el programa de la huella del crimen. Diez años de la desaparición de Malén Ortiz les comentaba que había llamado a su mejor amiga, se había dejado las llaves en casa, había decidido comer con su novio, pero parece ser que el muchacho no se encontraba bien, con lo cual desestimó comer con él. Habló con la secretaria de su padre, le dijo que esa tarde tenía que estar en casa porque tenía que ir el fontanero. Parece ser que Bruno, el hermano del adolescente, se encontraba en las inmediaciones y miren qué hecho más terrible, por favor. En una reconstrucción que la policía ha hecho, parece ser que no se encontró antes de desaparecer con su hermano, solo por 15 segundos. Tremendo, ¿eh, Susana? Sí, totalmente. Y luego también aquí destacar que, a ver, era una menor muy activa en redes sociales, tenía muchos amigos en Facebook, Messenger, que de hecho se ha solicitado una comisión rogatoria para analizar todo eso y que todavía se continúa investigando. Y en este dato yo creo que es muy importante el analizar todos los contactos que están a menor de 15 años, pues como todas las adolescentes, están en redes sociales. Entonces, bueno, a ver si se da con este tema. Y luego, ¿se sospechó del novio? Como decías, que le llamó, que se iba a verle. Se llegó a sospechar de él, pero lo descartaron finalmente. Y luego también de un señor, de un tal José Ruiz. ¿Es que este? Sí, de José Ruiz. ¿De 50 años? Eso es, claro que en su momento. Pero decía que en un delirio que tenía, vamos, que padecía trastornos mentales y que en un delirio llegó a decir que sabía dónde estaba el cadáver de esta chica. Pero claro. Está ingresado en un psiquiatrico. Está ingresado en un psiquiatrico. De Málaga. Claro, sí, sí. Entonces todavía se continúa un poco a ver si se da con... Lo que estás diciendo, efectivamente, cuando hay una desaparición, si son 15, 20 días, puede ser, podemos todavía pensar que voluntaria, pero en cuanto pasa de un mes, mes y medio, está claro que no. Y una persona activa en redes, si no vuelve a utilizarlas, malo. Y yo me inclino más que por el tema de los coches que han sido investigados, yo me inclino por esta otra opción sin poder asegurarlo, lógicamente. Pero yo creo que van por ahí las cosas. Porque subirla en un coche y que desaparezca es más fácil lo otro. Con el ejemplo que he puesto con el niño del pintor, yo creo que por ahí podían ir los tiros. Lógicamente, en la policía no hay ciencia exacta. Nunca. Nunca, ¿eh? Y lo que estás comentando, el tiempo es algo crucial en las desapariciones y el tema de los secuestros, que necesitan una cantidad... Vamos, si te piden una prestación, o sea, un dinero, sería un secuestro, una detención ilegal, pero aquí, de momento, pues, es una persona desaparecida de un montón de tiempo y, bueno, pues... Además, este señor del que hemos hablado... El que está internado en el psiquiátrico. Este señor ya tuvo algún tipo de problema de ese cariz, porque ya intentó con algunas chiquitas de esa edad que le acompañaran, que entraran en casa, que alguna de ellas incluso le llegó a comentar, este tío es un pesado, porque insiste, insiste, insiste. Entonces, esa persona que llega incluso, como bien ha dicho Miguel, a anunciar que él sí sabe dónde está, pues, yo también me aventuraría más por ese posible... Qué interesante. Pero claro, está en un psiquiátrico en estos momentos. Está en un psiquiátrico, sí. Miguel le veía yo asentir con la cabeza. Sí, efectivamente, estamos... Yo creo que coincidimos, ¿eh? Porque lo que está muy claro para la policía, lo más difícil de investigar es cuando no hay una relación autor con víctima. Aquí podría ser una relación de vecindad, si es eso, pero estamos algunas veces con una desaparición, se produce muchas veces, a lo mejor por un encuentro fortuito, de un accidente, que una persona atropella a otro y dice, bueno, pues, ¿por qué voy a...? En el fondo no tenía intención de atropellarla. ¿Por qué voy a pagar yo esto al maletero del coche y lo hace desaparecer? Y fuera. Así se explican mucho de las desapariciones, ¿eh? Lo dejo ahí. Qué tremendo, de todas formas, ¿verdad? Durante diez años levantarte cada día pensando que todavía es posible, ¿no? Que, bueno, la adolescente en 2013, porque hoy, naturalmente, en el caso de que estuviera viva, que... Tendría 21 años. Tendría 21 años, efectivamente. Qué joven, qué tremendo. En fin, pues, ojalá más pronto que tarde tengamos noticias y que sean buenas. Pero, bueno, la cosa está complicada, ¿verdad? Después de diez años, muchas esperanzas, Miguel, no hay. Pues lo que hablamos, que... A ver, no sé, yo no me aventuro a decir que está muerta, Dios quiera que no, pero sí que es cierto que el tiempo juega en las desapariciones un papel fundamental. A medida que pasan las 24 horas, si pasan 24 horas, ya hay que poner todas las alertas. De hecho, nosotros lo hacemos, la Policía Nacional, ya lo he explicado en otros programas, que en el momento que hay una denuncia de una persona desaparecida, pues se da de alta en el registro general de desaparecidos, se pasa a difusión a las patrullas policiales de la zona, si hay indicios de delitos, pues se pasa a Policía Judicial para que investiguen, en fin. O sea, se activa un protocolo muy exhaustivo, pues para... Bueno, y en este caso, pues también se sigue buscando. Pero, claro, el tiempo aquí, pues juega un papel en contra. Porque una pregunta, desde la inexperiencia, las famosas 24 horas, pasaron a mejor vida, ¿no? Eh, claro. Tener que esperar 24 horas... En cuanto a menores, por supuesto, inmediatamente se formula denuncia y se comienza a trabajar. Sí, sí, sí. Nosotros eso es así. En el momento que se formula una denuncia de una desaparición, o sea, nos ponemos a trabajar. Pero sí que es verdad que las primeras 24 horas son fundamentales. O sea, si no aparecen en esas primeras 24 horas, pues ya se hacen otro tipo de gestiones. Sí, en los jóvenes el fin de semana tampoco las 24 horas. Porque hay muchos que el viernes hasta el lunes... Porque el fin de semana sucede, Miguel. Sí, en las comisarías hay muchas denuncias, pero el policía que está ahí recibiendo la denuncia, si tiene cierta experiencia lleva unos años, sabe cuál tiene riesgo y cuál no tiene riesgo. Sí que es verdad que en los fines de semana, pues el lunes... No es muy arriesgado eso. No, no, pero yo no te digo que no se haga la denuncia. Se hace la denuncia y se pone a trabajar. Pero que el policía sabe. Efectivamente sabe si esta tiene riesgo o no tiene riesgo. Si tiene riesgo, inmediatamente la pasa a policía judicial a los que estén de incidencias y se pone a trabajar. Que no tiene riesgo y dice, mira, hay una desaparición. Siempre se pasa y se comienza a trabajar, pero que vamos, que se huelen. Esto es una de las cosas que cuando los tiene encima de la mesa dice, esta huele, ponte en funcionamiento. La Policía Nacional somos profesionales y en el momento que viene una madre que mi hijo no ha venido a dormir o mi hija, pues ya activas el protocol y si pone la denuncia por desaparición se activa todo el protocolo que decías. Pero sí que es verdad que dices, a ver señora, pues dónde ha estado, si se va a la discoteca, si no, si se relaciona con chavales, en fin. Pero nosotros... Que relación había antes de la desaparición. Pero nosotros con mucha cautela y activamos el protocolo. que parece ser que al final a lo mejor no lo hemos dejado claro, que quede claro que esto que decías de las 24 horas ahora no se espera. La denuncia se formula inmediatamente. Las 24 horas no se espera como se decía antes, deje que pase 24 horas y luego ya empezamos. Es que lo he formulado por eso porque he intuido que muchos telespectadores a lo mejor también podrían tener esa duda. Lo que quería decir es que a medida que pasa el tiempo, las primeras 24 horas es un poco de cautela a ver qué pasa. Pero no quiere decir que nosotros, la Policía Nacional, no se active el protocolo. No, no, ni muchísimo menos. Se activa desde el minuto que se pone la denuncia. Pero sí que es verdad que el tiempo, a medida que va pasando... Lógicamente. Pues... Permítanme un muy buen consejo antes de hacer nuestro primer alto en el camino. Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel, ya lo saben ustedes, son síntomas evidentes del envejecimiento. Un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, que es una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de colacel Antiox, fíjense, produce el mismo efecto que tres envases de otros productos similares, confía en colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914-46-0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Ni se muevan, porque esto acaba de empezar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tiene los cajones de su cocina llenos de cuchillos pero ninguno de ellos corta como debería? Es el momento de dejar de aplastar la comida en vez de cortarla. Y esto se debe a que muchos afiladores no afilan realmente, sino que destruyen la hoja. Le presentamos Bavarian Edge, el revolucionario afilador que cuenta con dos brazos elásticos independientes para afilar cualquier cuchillo en tan solo unos segundos. Si le gusta cocinar con cuchillos afilados, entonces necesita el Bavarian Edge. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Hemos destrozado este cuchillo intentando cortar este bloque de hormigón, pero solo son necesarias unas pasadas entre los brazos elásticos de Bavarian Edge y volverá a estar tan afilado que podrá cortar un zapato sin ningún problema. Sus cuchillos volverán a cortar, a hacer filetes, picar, trocear y hacer dados con la misma facilidad que lo hacían el día que los estrenó. Este filete congelado está tan duro como una piedra por lo que con un cuchillo para untar mantequilla no podemos cortarlo, pero solo necesitamos unas pasadas por Bavarian Edge y estará tan afilado que podrá cortar este filete como un cuchillo caliente entra por la mantequilla. Bavarian Edge lo afila todo. Hemos cogido la tarjeta de crédito y hemos intentado cortar el tomate, una misión imposible. A continuación pasamos unas cuantas veces la tarjeta por nuestro Bavarian Edge. Ahora está tan afilada como una cuchilla por eso corta fácilmente. La diferencia con otros afiladores está en sus dos brazos elásticos independientes fabricados con una aleación de tungsteno y carbono que se adaptan a cualquier tipo de cuchilla para conseguir siempre un afilado perfecto, siendo el único afilador capaz de afilar cuchillos de sierra. Otros afiladores de cuchillos podrán costarle más de 100 euros, pero si llaman ahora, Bavarian Edge puede ser suyo por el magnífico precio que aparece en pantalla. Además, si llama en los próximos 5 minutos podrá conseguir su segundo Bavarian Edge a mitad de precio. Pero dense prisa porque esto no es todo. Las primeras 300 personas en hacer su pedido no tendrán que pagar los gastos de envío. No pierda más tiempo y llame ya. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la Costa del Sol. de la Coca-Cola un saludo de la Coca-Cola y lapathia de la Coca-Cola atr辛é que se acercie a la cuenta de la Coca-Cola y larost de la Coca-Cola y la alimentación de la Coca-Cola y la naturaleza de la Coca-Cola Pues vamos con el segundo suceso de la huella del crimen. Da un giro brutal el caso del hombre asesinado en San Adrià. En San Adrià del Besòs han detenido a su pareja como autora del crimen. Los Mossos de Escuadra recibieron el aviso de que un hombre habría muerto y una mujer estaba herida en su domicilio de San Adrià del Besòs. Ella explicó a los agentes que dos personas llamaron a la vivienda y que cuando abrió la apuñalaron. Posteriormente accedieron al interior del piso donde mataron a la pareja. La mujer de 26 años ha sido detenida, acusada de matar al hombre. Tremendo, o sea, el giro ha sido brutal. Totalmente, Susana. Este es un caso de violencia doméstica, pero con toda la problemática que tiene todo este tema. Porque no es lo mismo el tratamiento que se da en los casos de violencia de género como en este caso, que es un caso de violencia doméstica. Lo que aquí sería importante destacar es que en estos casos el miedo que tienen muchos hombres a la hora de poner una denuncia porque están sufriendo malos tratos por parte de sus parejas, miedo a la cosificación. No hay un 0-16 como es en el caso de los casos de violencia de género. O sea, el tratamiento, digamos que en los casos de violencia de género cuando es un maltrato de hombre hacia la mujer, pues el protocolo es totalmente distinto que en este caso. Pero desde luego que es tremendo. Y además que cuando estaba pensando en la policía, ¿no? Cuando llega a la casa y cuando ella se inventa que al abrir la puerta la habían apuñalado y entiendo que después así se justificaba el asesinato del marido. Bueno, marido o la pareja en cualquier caso, ¿verdad? Claro, pero en este caso ella lo tenía mal porque aparte de la inspección ocular que hagan en casa, donde van a comprobar que no han entrado esos dos supuestos atracadores, imagino que también casi todos los portales hoy día tienen cámaras. O sea, que creo que tampoco les habrá costado tanto trabajo en el algod policial derrotarla. Y enseguida habrá cantado y habrá dicho que ha sido ella. Posiblemente por una pelea, a lo mejor una pelea o que le ha matado o asesinado de otra manera. Ella tenía en cualquier caso una herida en la pierna y además dijo que estaba embarazada. Motivo por el cual Pepe Bonet al parecer la trasladan a un hospital, ¿no? Efectivamente, la trasladan a un hospital, en el hospital se comprueba que no está embarazada e incluso la herida que ella presenta es una herida que perfectamente se la ha podido hacer ella. Lógicamente por la forma en la que ha penetrado ese arma blanca y por la actitud que esta persona mantiene que como bien ha dicho hace un momento Miguel, pues yo prefiero pensar que esta persona se ha derrotado y empieza ya a admitir cuál ha sido el verdadero resultado, cuál ha sido la película de la cuestión. Entre otras cosas porque como es fácil comprobar mediante el estudio de las cámaras, eso de que han llegado dos y han entrado en la vivienda y han matado al marido y a ella no, con ocasión de llevar a efecto un robo, pues no cabe mucho. En todo caso, ella podría alegar lo que es la defensa propia, que el propio Código Penal establece en el artículo 20, en el punto 4, y de alguna manera con esa razón aminorar lo que es la carga de lo que ella ha cometido, del delito que ha cometido. Pero ni siquiera en este caso se ha ido por esa vía, sino que se ha empleado unas razones bastante burdas para decir que lo que ha sido es un atraco. Entonces, bueno, la verdad es que yo sinceramente creo que no ha sido así. Es indudable que la cuestión tiene mucho más enjundia, porque se puede alegar que al margen de la defensa propia, pues que ha sido algo imprevisto, que ha sido un delito doloso, que no se pensaba que ya no había habido premeditación. Pero en definitiva, no se ha tratado, como bien ha señalado Susana, como uno de aquellos casos de violencia machista. De ahí que sería, a mi modo de ver, mejor llamarle violencia en el núcleo familiar, porque de esa manera englobaría mucho mejor los ataques a la mujer o los ataques al hombre. O los ataques a los hijos, efectivamente. O a los padres, que también se dan lamentablemente esas circunstancias, ¿no? Efectivamente. Parece ser que apuntaba, efectivamente, Susana, ¿no? Una violencia con un resultado de muerte entre una pareja. A la inversa, parece ser que podrían haber tenido, efectivamente, una discusión. No se sabe si a lo mejor la herida en la pierna podría haber sido como consecuencia de esa pelea o que directamente se hubiera autolesionado ella. Llevaban un año como pareja, Susana. Sí, llevaban un año y es verdad que no había denuncias previas por parte de ella hacia él, de ninguno, ni a la inversa. O sea, entonces, pues aquí no sabemos si fue fruto de un arrebato o en una discusión que ya no sabemos. Lo que sí que sabemos es el resultado, que este hombre ha resultado finalmente fallecido. Minutos antes venían de la mano, parece ser. Y luego hay otra cosa. El juez ha decretado prisión y es porque lo tiene que tener muy claro. Sí, 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 total y absolutamente. Les iremos informando porque de momento los Mossos de Escuadra son los encargados de las pesquisas. Así que en la medida en la que tengamos más información, pero como ha dicho Miguel Sánchez, si la han enviado a prisión, lo tienen más claro que el agua. Bueno, tremendo. Vamos con un suceso protagonizado en esta ocasión por dos menores. Les decía al inicio del programa que no tiene que ver ni con violaciones ni con manadas. Que en esta ocasión, fíjense, dos menores, uno en Plasencia, otro en Palma de Mallorca, detenidos por difundir propaganda yihadista en videojuegos. Están acusados de cometer delitos de terrorismo relacionados con la presunta difusión de material propagandístico del Estado Islámico, de Daesh. Ojo, amigos, estos menores solo tienen 15 y 16 años. Tremendo, Pepe. Efectivamente. Y ahí damos con una cuestión que de alguna manera nos puede hacer en darnos cuenta de la complejidad de este asunto. En la propia Constitución Española, en el artículo 20, pues señala la libertad de expresión. Entonces, la libertad de expresión ampara cualquier cosa que nosotros podamos manifestar. Y asimismo, en este caso, hay que entender que nadie puede ser condenado si de alguna manera lo que está haciendo es formarse a sí mismo. Claro, que sí que se dice en este asunto que lo que han hecho ha sido transmitir los postulados yihadistas a otros. Empezaron siendo consumidores ellos mismos. A pesar de su temprana edad, insisto, 15 o 16 años. Disculpadme, Pepe, pero me parecía que era importante esta previa, a pesar de lo pequeños que son, pero ya tenían una larga trayectoria como consumidores y después difusores, claro, de este tipo de contenidos. Hay que tener en cuenta que los postulados yihadistas empiezan mostrando una situación de necesidad, de maltrato, de desprecio por parte del resto de la sociedad. Entonces, hay personas que pican con esa cuestión. Se muestran como víctimas, aunque realmente no lo son. Y después viene el apartado en el cual esta gente o los yihadistas muestran quién es el verdadero enemigo. El verdadero enemigo suele ser aquel que está, de alguna manera, por encima, que es el que les maltrata, que es el que los persigue. Que generalmente suele ser los Estados Unidos o Israel o estos países a los que culpabilizan de todos los males del mundo. Entonces, de alguna manera, pues ellos a continuación lo que hacen es que intentan que aquel que los escucha se ponga de su lado y decidan intervenir para ir contra ese Estado que les penaliza. Entonces, de alguna manera, ya han conseguido ponerlos de su parte, en primer lugar. En segundo lugar, darles el razonamiento que corresponde a justificar la razón que después van a emplear y, seguidamente, lo que consiguen, o al menos intentan, es buscar el castigo. El castigo que ellos no lo definen como tal, sino lo definen como defensa. Defensa ante el enemigo. ¿Qué hacen con ello? Pues que, de alguna manera, los postulan de modo que estén dispuestos, se muestren dispuestos a actuar contra aquel que les ha traído el mal. Y, sin más, pues los hacen entrar en esta serie de cuestiones. Y hay que señalar que este apartado cada día va a más, porque se utilizan ya medios, de alguna manera, muy técnicos. En este caso, por ejemplo, hasta en videojuegos. Ya lo han intentado utilizar. Y después, a través de las redes sociales. Fundamentalmente, porque, si me permites, hay una novedad que ha querido resaltar las autoridades. Y es que se ha observado el uso de servidores en plataformas de comunicación de videojuegos para el adoctrinamiento terrorista de terceros. Insisto, esta es una novedad resaltada por las autoridades. Quería remarcarlo yo también al hilo de este comentario que estaba haciendo Pepe Boneta. En cualquier caso, también, y en la misma línea, bueno, esto refleja la profunda preocupación que existe en estos momentos. Claro, y la profunda preocupación también con el uso de las nuevas tecnologías que están haciendo los menores, que estamos hablando de menores de 15 y 16 años, que a través de la plataforma Discord, creo que fue una de ellas, que es una plataforma de videojuegos, la utilizaban. Incluso llegaron a subir el video del juramento del atacante en Bruselas a dos ciudadanos suecos que lo colgaban ahí en estas plataformas. Y de aquí, pues, el peligro que tiene, pues, todo esto. Lo que antes ocurría en las mezquitas, ahora ocurren en las habitaciones de cualquier vivienda. O sea, los menores que utilizan las redes sociales, el uso de las nuevas tecnologías de comunicación e información, pues, conlleva estos peligros. Ha advertido la Guardia Civil que la propagación de contenidos a través de redes sociales por nativos digitales, efectivamente, es un fenómeno emergente, pero a nivel global. Vale. ¿Se incorporó? Sí, Miguel. Se incorporó en el Código Penal, en el artículo 575.2, a raíz de la Ley Orgánica 2.015, para recoger precisamente ese tipo de comportamientos. Es decir, para que no hubiera ese vacío que hasta ese momento existía a la hora de determinar quién estaba, de alguna manera, transmitiendo esa forma de actuar y, sobre todo, sembrando el odio entre esos jóvenes, cada vez, por cierto, más jóvenes, que al final consiguen lo que, como todos hemos visto en el DAES o con el DAES, que ha habido gente que se ha marchado, incluso allí, a la guerra santa que dicen, a combatir con el DAES. Y estas personas, cuando un poco estudias cuál ha sido su camino, empezó, sinceramente o sencillamente, dejándose llevar por una serie de individuos que les transmitían estos principios que ya hemos señalado antes y que, al final, conseguían que se incorporasen como tal. Miguel. Lo que quiero añadir aquí es que los dos jóvenes no tenían vinculación entre ellos. Uno en Plasencia y otro en Palma de Mallorca. Mira, la policía y la Guardia Civil en el último año han detenido a 30 de este tipo de jóvenes. Lo que quiero transmitir… No todos menores, jóvenes. Jóvenes en general. Mira, los más reseñados eran dos hermanos brasileños y luego una mujer, una madre que estaba adoctrinando a sus hijos. Lo único que quiero es transmitir cierta tranquilidad, que la policía y la Guardia Civil en este sentido se han puesto las pilas y los detecta bastante a tiempo antes de que pasen a un segundo plano y decidan hacer alguna barbaridad. Que están ahora en un periodo de alguna manera pasan de ser aprendices a querer luego, a lo mejor, cometer algún acto. Sí que es verdad que la Policía Nacional también destacar los planes de prevención que tiene, el plan director que va a todos los colegios, ya lo he dicho en alguna ocasión, a alertar a los jóvenes, a hablarles de los riesgos que conlleva el tema de las redes sociales, de riesgos de internet, de adoctrinamiento, de apología, del terrorismo, etcétera. No solamente eso, sino que igual que la policía va de uniforme patrullando por las calles, tenemos patrullas en la red, cada vez está potenciándose más este tipo de servicios, donde rastreamos todo este tipo de contactos, cada vez que salta, bueno, no quiero tampoco especificar mucho cómo se hace esto, No, no, no tienes pistas a los malos. Efectivamente, buenas pistas a los malos, pero vamos, que tengamos al menos la confianza en los cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado en este sentido que están haciendo un gran trabajo hoy y estamos hablando de 30 personas entre los dos cuerpos y un año entero. Tampoco es que tengamos aquí al DAES metido dentro de las familias, yo creo, de momento no. Bueno, ahí dejamos el suceso, 15, 16 años nativos digitales detenidos por hacer la apología del terrorismo en redes sociales y naturalmente llevarse por delante a otras tantas criaturas que vaya usted a saber si alguno de sus hijos no podría ser también víctima de ellos. Por eso siempre remarcamos que hay que estar muy atentos y que a veces que los chicos estén en su habitación y ustedes tranquilamente pensando que están estudiando, utilizando internet, pues que, ojo, verdaderamente hay muchísimo peligro. Bueno, peligro el de un tipo, un bárbaro en Tenerife, qué barbaridad. Ha incendiado su casa, su mujer y su hijo de cuatro años estaba dentro. Esta mujer de 34 años se encuentra en coma después de que su pareja incendiara el domicilio donde se encontraba la víctima y este pequeño de cuatro años que afortunadamente ha resultado herido leve. Bueno, qué barbaridad. 31 años el individuo, la mujer 34, el 31 y el de nacionalidad rumana. Sin denuncias previas, sin órdenes de alejamiento y un poco, pues, el claro caso típico de violencia de género que no ha denunciado nunca en silencio hasta que efectivamente ha ocurrido una desgracia de este tipo. Claro, el gran trabajo, como siempre yo digo, que hacen los compañeros de las unidades de familia de atención al menor, pero claro, siempre y cuando haya una denuncia, que tú siempre lo dices María José, que si sirve por lo menos todos estos casos para que aquellas mujeres que se sienten maltratadas vayan a denunciar, porque es crucial, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no sabemos que hay casos de estos, pues no podemos actuar. Ahora, en el momento que sabemos, sí que ya se abren los protocolos, las protecciones, etcétera, etcétera. Y aún así se saltan, pero claro, si no se sabe... No tenemos muchos datos, la verdad, Susana, porque como tantos casos a los que después, desde la huella del crimen, le haremos seguimiento, es un suceso muy reciente. Sabemos, como bien dices tú, que no había ningún tipo de denuncia, pero tampoco sabemos si los vecinos habían notado una cierta conflictividad entre la pareja o no, o tenían una luna de miel. Es que es muy difícil, dentro de un hogar, la vecindad no suele meterse, porque voces damos todos de vez en cuando. Es muy difícil, decimos a la sociedad que se, de alguna manera, que tiene que colaborar, pero es harto complicado. De todas formas, lo que decías tú, es muy difícil proteger a alguien que ya ha denunciado, que es muy difícil, porque lo que estamos hablando algunas veces de la protección policial, yo el otro día lo dije, algunas veces lo que tienes es un contacto de un policía en segunda actividad con un teléfono. Depende del riesgo que salga, si salga el riesgo bajo, alto o riesgo extremo. Pero, si es difícil proteger a alguien que tiene ya una orden de alejamiento, imagínate a alguien que no tenga ningún tipo de protección y de orden de alejamiento donde están conviviendo, es difícil, no vamos a tener un policía, yo estoy harto de decirlo, no vamos a tener un policía en el cabecero de la cama o al pie de la cama allí, con un matrimonio que tenga allí alguna discusión. Entonces, esto es problema de otro tipo. Es educación. Lo que estabas comentando, que dices que es muy complicado en el seno familiar meterse los vecinos, que puede ser una discusión que gritos y voces en algún momento determinado todos los hemos dados, pero sí que desde aquí decir que si un vecino escucha cosas raras, que ya ven a la policía. Por supuesto. Que se presente allí una patrulla de compañeros de seguridad ciudadana, que vayan a ver lo que está ocurriendo allí. Está claro, ¿no? La distinción es... Que actúan de oficio muchas veces. Si se le van a dar voces allí, suelta el cuchillo, me vas a matar, pues lógicamente ves de llamar. Pero si está diciendo la otra allí, oye, que no te lavas o guarro, pues tampoco vas a llamar. De la duda, yo el mensaje que transmitiría es que llamen a la policía, que para eso estamos. Hemos un servicio público y estamos para darle... Mejor prevenir y mejor... Eso es. Yo sí que... Más vale que nos... Sí. Que pequemos. Que pequemos. Por exceso que por defecto. Por exceso que no por defecto, efectivamente. Lo que está claro es que hay que dejar muy presente y marcar en el frontispicio, no hay que callar ante el maltrato. Eso, dejémonos de historias de que si me han pedido perdón, todo este tipo de cosas. Es el problema de las víctimas, no de los vecinos. Efectivamente. Es de las víctimas. Efectivamente. Pero también es el problema de aquellos casos en los que no se responsabiliza al que después ponen libertad a individuos y a personajes que una vez puestos en libertad, lo que van es a atentar contra quien les denunció o quien él pensó que les había denunciado y comete un crimen. Bueno, va siendo hora de que hagamos responsables a todos aquellos individuos que, teniendo el poder para hacerlo, pues le ponen libertad. Y es que eso es una cosa que no entiende nadie. Cuando oímos que se ha producido un asesinato y nos enteramos de que la persona que lo ha cometido ha sido una expareja que ya estuvo procesada y ya estuvo penada y que le ha puesto en libertad el juez de turno. Nos encontramos que si estuvo ya condenada y salió, ha pagado con la sociedad y lógicamente tampoco puede tener ninguna medida restrictiva de libertad. A lo mejor el código penal aquí es un poco laso y entonces nos encontramos con el problema de que una persona que ha sido condenada por un asesinato a los 10 años está con un permiso porque ha cumplido el tercer grado. Lógicamente, pues habría que revisar eso para que no, alguien que comete un crimen de estos que no salga hasta que no tenga 80 años y salga con el andador ahí como un viejecillo, ¿no? Efectivamente. Es que yo llegaría incluso a hacer lo que hace el sistema americano que es mientras que a usted, quienes sufrieron el dolor, no le den el permiso, no se muestren de acuerdo con que este señor salga a la calle, ese señor no puede salir. Sí, sí, efectivamente. Y además es curioso, las víctimas en el sistema americano hablan en el juicio y le perdonan o no le perdonan. Algunas veces que le dan un abrazo y otras veces le dicen directamente a ver si te pudres en la cárcel que no vas a salir en la vida. Yo me parece muy acertada esta indicación que estás haciendo. No, no, es que es una cosa curiosa. O sea, lo que es verdad, aquel que dice, desgraciadamente es verdad, eso del cementerio no se sale, de la cárcel sí. Sí, sí. Lo diga usted. O sea, ¿cómo puede entenderse en un país donde la situación está que hay señores que están en el cementerio y otros están bailando, sin querer entrar mucho en el tema? Claro, sí, claro. Es que yo no sé quién se lo plantea, o no se lo plantea, ¿sí? 34 años, un bebé de apenas 4 años está en coma y su pareja, este rumano, de 31 años, no lo dudó dos veces. No sabemos qué originó el que este individuo tomara esa decisión, pero prendió. Fue a la casa con ella dentro y con su bebé dentro, que inevitablemente no puedo evitar pensar que pasaría por la cabeza de esa mujer sabiendo que su hijo estaba dentro de la casa, mientras que ardía, ¿no? Es que sea cual sea, la excusa que este señor vaya a poner... No, 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 me da igual, claro. Es que no tiene justificación. A la cárcel y ojalá no saliera en su vida. Efectivamente, exactamente. Y si cumple además prisión en su país mejor, porque cuesta un dinero mantener a los presidiarios y la verdad es que no está el horno pavollos. Pues así es, lo que pasa es que lo que estamos comentando, la problemática en los casos de violencia de género, que esta señora probablemente lo llevaba mucho tiempo sufriendo, pero jamás lo denunció, jamás lo puso en conocimiento de nadie. Bravo ese comentario antes de irnos a un nuevo bloque, bravo porque naturalmente este rumano de 31 años no creo que fuera el tipo más encantador del mundo y de pronto un día se le va la cabeza y prende fuego la casa con su mujer y con su hijo de 4 años dentro. Esto ya se veía venir, vamos, podríamos equivocarnos, pero yo me apostaría el cuello. Pero señoras, la respuesta es no, la respuesta es no, ante la violencia la respuesta es no, por muy enamorados o enamoradas que estén de ellos. Nos vamos a hacer un alto en el camino, permítanme un buen consejo, llega un puente, llegan fiestas, caray, ¿a quién no le ha pasado alguna vez? Un vinito, una cervecita, una copita de más, pues si han tenido una noche larga de fiesta con familia, con amigos, con la pareja, con compañeros de trabajo, si han terminado cansados y con alguna copa de más, ahora en exclusiva, en Naturhaus, llega la solución, llega Staff Detox. Es el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente que te impiden disfrutar del bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Vamos a un bloque de buenos consejos publicitarios y después recuperamos el último tramo del programa. Tremendo la que hay organizada en una guardería de Pozuelo de Alarcón en Madrid, donde los futbolistas llevaban a sus hijos, dos detenidos por el momento, por malos tratos a criaturas de muy corta edad, bueno, y la muerte de un hombre en Galicia por una picadura de avispas, bueno, y más cosas, no se lo pierdan. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Le presentamos LifeWatch, el revolucionario reloj inteligente que le ayudará a controlar todo lo que recibe en su teléfono móvil y a mejorar su salud con un solo toque en su pantalla. LifeWatch está diseñado para funcionar como un reloj convencional con la ventaja de que puede conectarlo a cualquier teléfono sin importar si es Apple o Android. Úselo para enviar y recibir tanto llamadas como mensajes de texto. También es muy práctico para realizar un seguimiento a la actividad física que realizamos cada día y es la ayuda que llevaba tiempo buscando para mejorar algunos aspectos clave de nuestra salud y perder peso. Simplemente tocando su pantalla podremos conocer el nivel de oxígeno que tenemos en sangre, medir nuestra frecuencia cardíaca, controlar la presión arterial e incluso conocer nuestra temperatura corporal. También puede usarlo para hacer un seguimiento y control de sus patrones de sueño. LifeWatch vibrará suavemente cada vez que reciba una llamada, un mensaje o una alerta de su teléfono sin necesidad de tener su teléfono pegado a usted, porque permanece conectado a él aunque se encuentre a decenas de metros de distancia. Incluye funciones específicas para los más deportistas que le permitirán controlar el número de pasos que realiza al día, la distancia recorrida y las calorías quemadas mientras camina, corre, monta en bicicleta o practica su deporte favorito. También podrá controlar el volumen de su teléfono mediante un simple toque en su pantalla. Es tan completo que le permite configurar recordatorios para llegar siempre a tiempo o para que nunca se le olvide tomar su medicación. Oh, ¿no recuerda dónde dejó el teléfono? Con LifeWatch no tendrá problemas para recuperarlo. Además, incluye una batería con una autonomía para 7 días. Compara eso con cualquier otro reloj y verán cómo dura mucho menos con carga. Con LifeWatch podrá estar siempre conectado independientemente de si se encuentra en la ducha o en la piscina. Pero no solo eso, también incorpora una linterna para que en cada momento sepa dónde pisa. Llame ahora al teléfono que aparece en su televisor y podrá conseguir este magnífico reloj a un precio sin competencia. Pero espere, que esto no es todo. Las 300 primeras personas en hacer su pedido no tendrán que pagar gastos de envío. ¿Ha oído bien? Si se da mucha prisa, el envío puede salirle completamente gratis. Así que no pierdan más tiempo y llamen ya, porque esta oferta es exclusiva para la televisión. Pues enseguida les vamos a contar uno de los temas fundamentales de la huella del crimen hoy, que se trata de esos malos tratos a niños muy pequeños en una guardería de Madrid, donde los futbolistas, donde celebrities, pues llevaban a sus hijos. Como les decía, será dentro de unos minutos. Ahora vamos con otro asunto. Al parecer un hombre ha muerto por la picadura de una avispa, de dos avispas velutinas, que no cunda el pánico. Por favor, ha sucedido en Galicia. Le contábamos al inicio del programa que este hombre tenía unas colmenas que normalmente, que además las tenía muy cerca de su casa, pero que no cunda el pánico porque la explicación la tiene Susana. Bueno, a ver, pues yo creo que este señor estaba muy acostumbrado a estar en sus colmenas y tuvo la mala fortuna de que le picaran dos avispas, que en este caso es lo que estábamos comentando. Si hubiera llevado adrenalina, pues esto hubiera salvado la vida, lógicamente, porque le daría una reacción alérgica, un chocan afilático y perdió la vida en este accidente. Lamentable, la verdad. Un poco tenemos que añadir, pobre hombre. Yo como policía, nada que decir, que no vamos a investigar este asunto como particular, lógicamente, por lamentar esto. Y además parece ser que se produce con bastante frecuencia. Es lo que hay. 3 o 4, he leído ya, 3 o 4 casos en Galicia, en unos pocos meses. Las reacciones alérgicas, lamentablemente, hay... Sí, 3% de la población, he leído yo por ahí. Por eso llevar adrenalina en el bolsa es importante. O Coruxal es la localidad en la que este hombre de 70 años ha perdido la vida. Y también, la verdad es que, como decía Miguel, desde luego no es un hecho aislado, pero no es a consecuencia del veneno mortal de las avispas, sino naturalmente de un problema de salud del individuo, ¿no? En este caso, de la muerte de este hombre. Ahora sí, nos vamos ya hasta Pozuelo de Alarcón. La verdad es que la noticia saltaba el pasado viernes dos detenidos por maltrato a bebés, a niños de muy corta edad, en una guardería a la que acuden hijos de estrellas de fútbol en Pozuelo. Pero hay que recordar también que en esta localidad, lo decíamos anteriormente, pues es un lugar con un altísimo poder adquisitivo, donde residen millonarios, muchos famosos, muchas celebrities. Bueno, pues esto se está investigando. Yo decía que la web se publicitaba diciendo en su propia página una escuela infantil con unas características propias que van más allá del concepto tradicional de centro de educación infantil. Que, en fin, evidentemente la dirección de la guardería que puso esta publicidad en su web, lo último que imaginaría es que había contratado a gente tan perversa, ¿no? Sí, pero llevaba 30 años trabajando Begoña en el centro y, bueno, pues gracias a que una nueva empleada lo denunció y el gran trabajo aquí destacar y dar la enhorabuena a los compañeros de la comisaría de Pozuelo que solicitaron las grabaciones y efectivamente se verificó los malos tratos de esta señora y luego detenida y luego también otra empleada más por encubrirlo. Bueno, la verdad es que lo decía anteriormente, ha sido un escándalo absolutamente brutal. Nuestro queridísimo y admirado colaborador Javier Urra, doctor en Psicología y Ciencias de la Salud, está con nosotros. Muy buenas noches, Javier. Muy buenas tardes, noches. Muy buenas noches, tardes, noches. Oye, tremendo porque, aparte que nos interesa enormemente tu análisis, pero es verdad que llevaba 30 años. Esta mujer que va... Entonces, pues no sé, trata de una guardería muy antigua, ¿no? Bueno, dos cosas. Yo creo que es una noticia que tiene claros juros. El claro es que hay quien lo denuncia, hay quien observa, hay quien lo pone a disposición judicial. Lo oscuro es que hay quien lo calla y quien lo oculta. Mira, en España, María José, hay 42.000 personas, 42.000, que no pueden trabajar con niños porque tienen sentencia firme por haber maltratado, haber abusado a niños. Sentencia firme. 42.000 es mucho, es poco. Bueno, yo creo que quienes tenemos responsabilidad con centros, con guarderías, tenemos que estar muy atentos a quién está, cómo está, cuáles son sus características. Porque hay un tema que es fundamental. Hay quien no quiere a los ancianos y trabaja con ancianos. Hay quien no quiere a los niños y trabaja con niños. Hay quien aprovecha la circunstancia de estar, por ejemplo, con niños y abusa de ellos. Entonces, ahora bien, el 99% de la gente que estamos o con ancianos o con niños, estoy hablando de gente que en el fondo es dependiente o con personas con discapacidad o con minusvalía, pues, hombre, queremos, somos vocacionales. Pero tenemos que estar atentos, no paranoicos, pero sí atentos a cuál es la conducta de los compañeros. Y en cuanto veamos algo que es digno de ser significado, denunciarlo para que no, esa posible corrupción dentro de un entorno institucional no se cronifique. Porque, como muy bien dices, ese es el problema, lo significativo, lo llamativo, lo preocupante. Ha saltado la noticia porque es un lugar de gente social y económicamente pudiente, pero la gravedad es igual, pudiente o con un nivel económico más bajo. Por supuesto. Claro, los niños tienen que estar confiados y los padres y los abuelos en que quienes están con ellos les quieren, los respetan y los forman, sin duda. Afortunadamente, como tú muy bien dices, el porcentaje más elevado de personas que están cuidando y que estáis trabajando con personas vulnerables, como son los niños, como son los ancianos, como son las personas que pueden tener algún tipo de minusvalía, afortunadamente. Sois personas vocacionales y llenos de amor, pero de pronto suceden circunstancias como estas que llenan de alarmismo, pero bueno, que hay que poner las cosas en su sitio. Pero desde luego no restar importancia porque si hay algo que me llama la atención es que esta mujer fuera tan veterana, alguien al parecer grabó a esta educadora presuntamente golpeando a estos niños. Esto me llama mucho la atención, no puedo entender, de la misma manera que tampoco puedo entender que se trabaje con ancianos si no te gustan los ancianos, ni que se trabaje con niños si no te gustan los niños. Perdona por mezclar churras con meridas, pero me estás entendiendo. Sí, bueno, es más, he abierto yo ese espectro, ¿no? Exacto. Porque al final, los niños son agotadores. Un anciano con Parkinson, un anciano con demencia senil, es agotador. Y a unos y a otros hay que cambiarle los pañales, y a unos y otros son dependientes. Y si te gusta, aunque sea duro, lo haces con cariño, con afecto. Te vas a la cama, encantado. Y gente como yo que he trabajado con violadores, con psicópatas, con chicos, pero que quiere sacarlos adelante, te sientes muy orgulloso de la labor de cada día. Ahora bien, si aborreces a esta gente, el problema es grave. Por eso, uno, inspecciones. Dos, responsabilidad de los colegas y los compañeros. No callar nada, no tapar nada, no ser corporativo. Oye, tengo un compañero, una compañera, que tiene unas conductas que son llamativas o asombrosas. Ya sea educador, ya sea profesor de educación física, ya esté en un campamento, ya sea un pediatra, ya sea... Hay que denunciarlo. Porque tú, José, te acuerdas aquel caso, por ejemplo, de aquel ginecólogo que abusaba de sus pacientes. Bueno, es una cosa que es que, si se me permite la expresión, ahora que llega la Navidad, clama al cielo. Es decir, tú eres ginecólogo. Es decir, le pides a una mujer que se desnude. No físicamente, sino en el sentido más amplio de la persona. Y ahí aprovechas. Claro, esto tiene una singularidad de irresponsabilidad. ¿A quién duelen estas noticias? A la mayoría de los profesionales, que siendo majos, no pueden entender que eso ocurra. Pero se equivocan si por no entenderlo no están atentos. Porque a veces un educador, un profesional, un terapeuta, abusa de una situación que es muy factible. Porque, claro, ten en cuenta una cosa, María José. El que le gustan los niños, el que busca imágenes, el que es pederasta, ¿cómo lo consigue? Acercándose a los niños. Por lo tanto, ni hay que ser parónico, pero sí hay que estar atentos a quién se contrata, cómo se contrata. Y si vemos una conducta que nos llama la atención, no se dude. Y si alguien no se atreve a poner una denuncia a título individual, hágase a título institucional. Ahora, la fiscalía, que es un ente, entiende perfectamente que a veces la denuncia viene de un colegio, viene de un hospital. No con una persona, aunque luego se llamará a una persona, pero nadie sabrá quién es el nombre. Lo que no podemos es mirar hacia otro lado, callar, porque como tú dices, pasan los años. Y si no hay una denuncia y una sentencia, no dudes de que seguirá reincidiendo. No lo dudes. Pues magníficas palabras que vienen a subrayar esa profunda vocación que tenemos en este programa de servicio público para no solamente informar sobre lo que ocurre, sino dar pistas para que no ocurran. Y contamos con grandes colaboradores como Javier Urra, con el que considero que lo conseguimos. Muchas gracias. No, gracias a ti por contar conmigo. Un abrazo muy fuerte a todos. Enorme. Muy buenas noches. Tremendo, señores. La verdad, la noticia está en prensa desde el pasado jueves que salió a la luz. Y esperen todavía que faltan todavía parte de la investigación. De todas maneras, decimos que llevaba muchos años ocurriendo esto. Hombre, esto es lo que me extraña. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de la administración a la hora de llevar efecto e inspecciones de este tipo de servicios? Porque es verdad que para poner una guardería, por decirlo así, para la obtención de la licencia es muy complejo. Porque se piden muchísimas cosas. Fíjate que se habla, yo les he hablado, discúlpame, es para reafirmar lo que dices. En ese vídeo que yo le comentaba a Javier Urra y a todos los telespectadores que una trabajadora grabó, estamos hablando de malos tratos físicos severos y reiterados. Y ahí es donde ponía sobre la mesa para reafirmar el comentario de Pepe Bonet. Hay un vídeo, parece ser, de que hace una trabajadora en prácticas. Lo que yo creo que sí que nos estamos un poquito liando, los 30 años son los que llevaba abierta la guardería. No quiere decir que llevaran 30 años cometiendo esta serie de barbaridades. Lo mismo, han sido unas trabajadoras contratadas recientemente y lo mismo la guardería tenía un nombre. No equivoquemos las cosas tampoco. Sí, de hecho tenía en internet, tenía buenas reseñas, o sea, que tenía buena fama. A remontarnos a los 30 años anteriores desde que llevaba abierta. Hombre, imagínate las personas que naturalmente llevan a sus hijos, hablamos de celebrities, hablamos de personas con un altísimo poder adquisitivo. Lo digo exclusivamente porque naturalmente ellos pueden elegir. Sí. Entonces, si todos elegían esta guardería, por algo sería, pero qué terrible. Luego también, hace unos días, no sé si lo habéis visto, otro caso en Elche de una vecina que grabó como una cuidadora salía al patio de una guardería que se llamaba Pequeños Gigantes o algo así, que le propinó una patada a un bebé dejando a otro por ahí tirado y en Elche hace nada. Y una vecina, por eso la importancia de denunciarlo, lo que estaba comentando el colaborador, de que es muy importante los empleados si ven cualquier cosa que lo denuncien, que a la hora de trabajar con niños es fundamental, pues en este caso fue una vecina que enfrente vio como le dio un bofón. Vamos, que lo he visto esta mañana, digo, madre mía, qué barbaridad. Hay que tener muchísimo cuidado, claro, con quién se dejan los hijos. Os recordamos, además, creo que Pepe no estaba, pero tanto Susana como Miguel estaban el día que hablamos de esa cuidadora que maltrató durante años a pequeñas criaturas. Tenía un contrato fijo en la casa, con lo cual, naturalmente, los padres, pues mucha confianza tenían que tener. Vámonos a Navarra, ha sucedido una noticia terrible en la historia. Era una discoteca, el portero de la discoteca intentó mediar en una discoteca de nombre Totem, en Villalba, en Villalba, perdón, no en Galicia, sino en Navarra. Bueno, el pobre hombre intentó mediar. Parece ser que la persona que ya está detenida le propinó un puñetazo, lo tiró al suelo. Jorge Vázquez, ¿qué más ha sucedido? Buenas noches, María José de Cantos. Buenas noches. Bueno, pues lo has explicado muy bien. Yo quiero empezar diciendo que este asunto es el mejor ejemplo de cómo una lesión, una agresión, puede arruinar la vida tanto de agresor como de agredido. Yo siempre digo que los delitos y lesiones son la vía más rápida para que una persona que no tiene relación con el delito pueda acabar, sentar un banquillo y pueda ser gravemente condenado. Así que mucho cuidado con las lesiones y con las peleas. Este asunto además tiene una particularidad que estoy seguro va a interesar a todos tus telespectadores porque creo, tengo entendido, que tienen bastantes inquietudes jurídicas. Los hechos son como tú los cuentas. Efectivamente, este pobre vigilante, este portero trata de mediar en una pelea fuera de la discoteca y pasa lo de siempre, que la persona que trata de separarse lleva la peor parte, se propina un fuerte golpe, cae al suelo con la mala suerte o infortunio, vamos a decirlo así, de que al cabo de unos días se le produce la muerte. Quedó inicialmente en coma inducido. Bien, a partir de aquí en el juzgado se abrieron dos vías, una con la que estoy de acuerdo y otra con la que estoy en total desacuerdo. La primera de ellas, la medida cautelar. Evidentemente, la segunda, la calificación inicial del delito. La medida cautelar, pues lógicamente se acordó una prisión preventiva. Digo que estoy de acuerdo porque evidentemente hay indicios de criminalidad. Incluso el propio detenido reconoció los hechos. Hay una posible pena elevada. Recordemos que en ese momento no se conocía la entidad de las lesiones, puesto que esta persona se encontraba en coma. Y respecto a los fines de la prisión preventiva, había un evidente riesgo de fuga, por cuanto esta persona tenía arraigo en su país, pero no en España, y al parecer tenía una situación irregular. Por tanto, para asegurar el procedimiento, parece razonable y proporcionar el dictar una medida de prisión preventiva. Hasta ahí todo normal. Digo que estoy en desacuerdo con la calificación inicial del delito como homicidio, digamos, en primer grado. ¿Por qué digo esto? Porque, lógicamente, los homicidios se pueden producir de tres maneras. Uno, con dolor directo, es decir, una persona quiere matar a una persona, sencillamente va y la mata. Dos, un homicidio con dolor eventual, donde la persona no quiere matar a otra, pero se representa esa posibilidad y, además, la acepta. No quiere, pero puede aceptar el resultado comisivo. Y una tercera modalidad, que, digamos, sería el homicidio imprudente o, llamémosle, homicidio culposo. Inicialmente, como digo, esto se incauta como un homicidio directo en tentativa. Posteriormente se transforma a homicidio, lógicamente, consumado porque fallece esta persona. Yo, particularmente, discrepo porque entiendo que este hombre se metió en una pelea que era completamente ajeno a él. Por tanto, la persona que le golpea, imagino que lo que hace es tratar de separarle para continuar agrediendo a la persona que realmente quería agredir, que era con quien se estaba peleando. Por tanto, no creo que a esta persona se le pasase por la mente, primero, matar a esta pobre persona y, segundo, ni siquiera representarse en su mente que la lesión, que el puñetazo pudiera acabar en el resultado comisivo. ¡Qué tremendo, Jorge! Jorge, como siempre, qué interesante siempre, no solamente tu análisis, sino las reflexiones que de cada uno de los casos realizas. Muchas gracias, Jorge. Un fuerte abrazo. Bien, igualmente, muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Qué tremenda, pero vamos, pobre hombre, que de pronto estaba realizando ahí su trabajo y se le va la vida. Me gustaría dedicar los últimos minutos del programa a esa noticia absolutamente escandalosa. Hablo de una investigación en hospitales de un individuo que, al parecer, lleva 15 años manteniendo sexo con cadáveres. La necrofilia de este hombre, David Fuller, salió a la luz en 2020 cuando la policía usó análisis de ADN para vincularlo con el asesinato de dos mujeres. Bueno, la cosa es que vio millones de imágenes de abusos sexuales en su casa. Bueno, esas imágenes incluían vídeos en los que tenía sexo con los cadáveres de mujeres y niñas en las mordias de dos hospitales del sureste de Inglaterra, donde trabajaba Miguel. ¿Dónde trabajaba él, no Miguel? Ya, lo hemos entendido todos. Vamos, ya. Vamos, que me he faltado. Permítaseme el sascadillo, Miguel. Sí, está bien, pero es una cosa muy seria. Lo que yo sí que desconozco es la legislación inglesa, me parece que estará en inglés, ¿no? En España, este tipo de conductas prácticamente no tiene penalización, porque estamos hablando de una violación con un cadáver, como ya no es una persona jurídica, ya no existe el delito de violación, es profanación de cadáveres. Estábamos comentando antes el tema que tú, como compañera de aquellas chiquillas que estaban en prácticas, yo creo que casi de tu edad o de tu promoción, un individuo, un mal nacido, porque no tiene otro nombre, que se mete en casa de estas dos chicas de prácticas en Barcelona, las mata, las viola, las roba, se lleva la tarjeta, y para que veáis la circunstancia, al hombre le echan 20 años por la violación, 25 por el asesinato, 7 años por el robo con violencia, 12 años por el incendio, porque luego encima, sin embargo, por la profanación del cadáver, porque introduce un consolador en el ano, le echan, me parece que son 5 meses. Por esa conducta tan aberrante, tenemos que tener en cuenta que en España, al no ser una persona jurídica, ya, al no tener derechos, pues lógicamente está calificada como profanación de cadáveres, nada más. Solamente quería decir en el tema este. Así es, según el artículo 526, que es el que dice delito de profanación de cadáveres, sin más. Exactamente, y la pena son de 3 a 5 meses, por esa cuestión. Qué psicópata, pero aquí vuelvo a hablar de otro común denominador, el tiempo en el que se sostiene el delito. Estamos hablando de un individuo durante 15 años y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta, parece que había muchas irregularidades dentro del centro hospitalario. Dos centros hospitalarios. O dos centros hospitalarios que no había ningún tipo de control con esta persona. 15 años. Y se ha descubierto porque parece ser que tenía fotografías, imágenes, vídeos, cuando por otra serie de circunstancias, por otro delito que creo que ha cometido, pues le ven en el este lo que ha estado haciendo durante 15 años. Pues imagino que sería a lo mejor el vigilante de noche, supongo. Fue porque investigó la policía por su presunta relación con el asesinato de dos mujeres. Con el asesinato de dos mujeres, que yo creo que también se lo han probado. Por el ADN. Pero a lo mejor el hombre, pues el vigilante... Y después aparecen estas imágenes en su casa. Trabajaría a lo mejor de noche, porque en este tipo de servicios no hay una sola persona. Claro, pero es lo que comentabas tú, tanto tiempo, este caso de necrofilia... Son 15 años. Hay otro caso también, bueno, ya hace un montón de años, en 1930, no sé si os acordáis de un tal Karl Stanzer o algo así, que era un médico, pues de bastante prestigio y tal, que trató un tema de una joven de 19 años con tuberculosis. Falleció finalmente, parece ser que se enamoró de ella. Dijo a sus padres que quería... Y la tuvo muchos años. Sí, que de hecho hizo un mausoleo y luego cogió el cadáver, se la llevó a su casa y ahí pues la, bueno, pues mantenía, bueno, en fin. Gente como... Bueno, pues estamos ya fuera de tiempo, se me ha pasado el programa en un abrir y cerrar de ojos. Gracias al magnífico trabajo y análisis de nuestros colaboradores. Susana Sánchez, muchísimas gracias. Querido Pepe Bonet, muchísimas gracias. Querido Miguel. Muchas gracias. Miguel Sánchez también, que como yo siempre digo, no son hermanos ni tienen ninguna vinculación. Tío y sobrina. Tío y sobrina, al final sois tío y sobrina. Compañero. Compañero. Nos vamos a ir, pero permítanme que les dé un buen consejo, porque con el colesterol, créanme, no se juega. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Hay ciertos factores que aumentan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero en otros, en los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludable. Y eso sí, realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol forte de mundo natural es un complemento alimenticio que incorpora coenzima Q10. Es el extracto de cardomariano, también, así como la levadura de arroz rojo y también, cito, esteroles vegetales concentrados que contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Divecol forte de mundo natural, de venta en parafarmacias, en tiendas especializadas, en el 914460000 o en parafarmaciasmundonatural.es. Hasta mañana, señores. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.